que tal bienvenidos a boxeo argentino yo soy el culti responsable de este espacio si vos ya me conoces y viste esta parte podes adelantar este vídeo hasta el combate completo si no conoces este canal quedate que la introducción es corta como muchos sabrán desde hace años vengo subiendo muchas peleas pero en el último tiempo esta plataforma ya no deja y hasta me ha eliminado cientos de vídeos entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del boxeo argentino y es por eso que a partir de ahora los vídeos tendrán un pequeño cambio mostraremos los rounds completos pero me vas a ver acá arriba comentando bajito no le des bola comento cualquier cosa si esto no resulta y me siguen eliminando vídeos lamentablemente me voy a retirar si compartís y comentas este vídeo me ayudas a seguir subiendo gracias y hasta la próxima bien amigos ahora sí desde la cuna de la bandera en la ciudad de rosario en la provincia de santa fe para argentina y toda américa presentó la pelea principal de la noche de boxeo de primera 10 asaltos título me ve latino peso welter pelean en la esquina azul el aspirante perteneciente al barrio aeropuerto en el departamento de las heras en la provincia de mendoza acredita un récord fab de ocho peleas ganadas tres de ellas antes del límite sin derrotas ni empates en su haber registró en el pesaje oficial 66 kilos 050 66 050 aquí está el joven y experimentado representante nacional y sexto en el ranking argentino el rectador lacerino el cetro me ve latino joel popó mafaguá y me dirijo a la esquina roja su contrincante el campeón perteneciente al barrio fonavi donado mendoza de la ciudad de rosario pero representa boxísticamente al municipio de pérez en la provincia de santa fe certifica un récord fab de nueve peleas ganadas cinco de ellas antes del límite con tres derrotas y sin empates en su haber acusó en la báscula 66 kilos 050 66 050 aquí presentó en su primera defensa de título al combativo campeón o mp latino el orgullo rosarino cristian ariel escopeta 2 primer round 9 30 con 5 no caos tiene el regiardo 80 con 3 yo el mafaguá mafaguá combatió en torneo de franquicias representando los cóndores le tocaron tres complejas perdió con el cubano armando martínez rabi con el colombiano duban zuleta y con el venezolano luís cabrera el pupilo de pablo chacón y hay que ver cuánto le sirve a mafaguá alternar el boxeo profesional con el boxeo olímpico el nivel de oposición justamente en el boxeo olímpico es muy bueno son torneos donde van los mejores boxeos de la primera vez hay muchas incógnitas por develar y a darse los welters 10 rounds o menos más baguá de blanco de rojo bueno el campeonato o mb latino de las 147 libras los 60 y los 678 trata de mandar con la izquierda el cuyano que ahí tocó al hígado la marca en el orillo de su maestro pablo chacón lo va llevando con la izquierda más faguada un inicio sólido y agresivo el pujil visitante y regiardo que llega con la cancha de derecha y con la izquierda también muy bueno tocó a fondo el rosarino mostrando también sus armas de entrada sonoro batacazo metido regiardo como bien lo marcaba charito llegó en silencio avellaneda para noquear a cristian la llala fue una de las sorpresas del año la del 14 de octubre de 2022 en cruz del eje córdoba ante walter córdoba en un combate preliminar de esa velada pero la intención que más favorito no lo vino a hacer de partenaria y mucho bien pero regiardo metió el cruz de derecha el 1-2 está rápido el escopeta hay victorias que potencian a un boxeador y esto puede pasarle a regiardo con ese éxito que marcaba sergio en avellaneda ante la azteca cristiana ya la donde era el claro lado v el sector derecho del póster cristian regiardo que perdió por nocaut técnico en seis vueltas con el uruguayo eduardo abreu buena guardia llegaron fuerte los dos pero hacen más ruido los golpes de regiardo aunque más pavoada y una dúctil izquierda metió abajo y arriba pero contesta rápidamente el rosarino excelente a apertar buena suda al cuerpo de popó gancho de izquierda y la réplica viene rápido casi sin esperar por parte de regiardo que también dice que puede pegar buenos ganchos al cuerpo y lo hizo de la escuela legendaria de don lito muller lamentablemente no lo hace poco tiempo hoy con raúl gutiérrez como cabeza de equipo quien fuera pupilo precisamente del maestro lito muller un buen menos de medio minuto le queda al asalto número uno con buena acción de combate han sido francos los dos y mafaguá al que no parece pesar de la condición de visitante aunque regiardo se tira los golpes más sólidos buen cruce allí lo palanqueó el mendocino en el final segundo round yo el mafagué y esta muy buena oportunidad que tiene ante cristian rayardo se viene la segunda vuelta veremos qué pasa marcelo un buen cruz fue irregular su camino en el boxeo olímpico hablo de mafaguá compitió en dos o de sur consecutivos 20 21 20 22 perdiendo un octavo de final también en un torneo continental elite en guayaquil donde cayó en cuartos de final pero en el profesionalismo ortodoxo tiene un buen éxito ante williams herrera el cordobés el más importante a él le sacó el invicto y en la única derrota que tiene el pugilista de la docta le ganó por puntos en fallo mayoritario tras seis vueltas y de visitante por eso sabe lo que es pelear fuera de casa mafaguá que incluso una linda derecha atención que se conmovió regiardo la sintió la derecha de regiardo pero no pudo meter otra mano buena ahora sí con la derecha a favor confundido el escopeta que llegó clarito con el cross más favor compartió escenario en la habana en este torneo de franquicias marcelo con los van y veitía con josé larguet con ron y la iglesias que en la cruz a él le tocó perder con armando martínez allá por 2017 atención que está pegando más y mejor mafaguá pero regiardo tiene varias balas en la recámara no en vano lo apodan como manzón un escopeta mafaguá le hace gestos como que no siente las manos se va agrandando el peleador de las heras que trabaja bien con la izquierda y también con la derecha recta buen momento de mafaguá le baja la guardia le bloquea el surdazo abajo le mete la derecha al plexo buena guardia gran pasaje de popó el pupilo de pablo chacón que cuenta con variantes interesantes para pasar al ataque tiene boxeo está teniendo contundencia en esta vuelta joel mafaguá izquierda y el público que por momentos se cayó ahora vuelve retoma el aliento para escopeta regiardo domina que no la pasó bien en esta vuelta a la que le van quedando medio minuto y son buena combinación de mafaguá de izquierda y derecha los ojos bien abiertos de regiardo un buen round está preciso el púgil de mendoza arrancó con confianza desde el vamos el que ya no otra vez lo bloqueó bien pensé que el público probó esa derecha recta de cristian regiardo se va acabando el asalto número 2 dos ya de izquierda por parte de rosarino campana tercer round surgió la información de que alberto palmeta formará parte de dicha cartelera y enfrentará al estadounidense jamal james verdugo del argentino y luego chávez round 3 campeonato vuelta latino de la omb campeón cristian regiardo de rosario de rojo el retador joel mafaguá de blanco que ha cumplido un segundo asalto excepcional pero ahí está regiardo en la derecha en cross mafaguá de la izquierda al cuerpo uno dos del mendocino la izquierda al aire de regiardo el jab otro síntoma del boxeo muy buen que viene de mendoza muy buen cambio de golpe llegó regiardo con el 1-2 la combinación tuvo a Ribo por más que mafaguá haga un festito como que no le dolió en esta vuelta regiardo fue cuando le ganó a Cristian Chala exacto round 3 en Racing de Avellaneda la zurda de mafaguá boxeando con la misma mentalidad con la que lo hizo ante Williams Herrera en Córdoba y el griterío del público rosalino es ensordecedor hay bombos hay palmas hay aliento para la escopeta buena derecha de regiardo intentó repetirla pasa a la izquierda pero vuelve a meter la derecha buen cambio de golpe para regiardo ahí muy bien pero mafaguá no da un paso atrás excelente salió a pelear boxeando el mendocino que metió un lindo gancho al hígado es una buena variante para paralizarlo al rosalino que está buscando el protagónico no lo quiere abandonar buena guardia mafaguá a ese protagónico que mencionaba Sergio Charito un minuto para que termine el tercero buen cambio saliendo lindo el doble fondo excelente aquí en Rosario o en izquierda en swing por parte de regiardo pero el 1-2 recto de mafaguá gancho de derecha centro de ring para ambos combinación de mafaguá la domina la derecha de regiardo que toca el rostro apenas eso cross diestro del santafesino un buen ropa duelo de javs un buen ropa gancho abajo de regiardo 1-2 arriba de mafaguá el campeón argentino de esta división es José Sansón Rosa que pronto estará peleando en febrero excelente para Texas Perch en la provincia de Santa Fe se está yendo el tercero y se fue una más cuarto round ha perdido en la tercera vuelta veremos si esas variantes que ha mostrado a lo largo de las tres vueltas iniciales un buen pro las puede mantener y darle aún mayor profundidad Marcelo González relata este cuarto capítulo muy bien aquí están los dos que coincidentemente han boxeado en la misma semana de octubre en sus últimas peleas regiardo ante Ayala ya fue dicho y mafaguá derrotando por puntos al sureño Denis Foquito Andrade en Tortuguitas así que los dos tienen el mismo periodo de inactividad lo vimos por Canal 9 en aquella oportunidad a mafaguá muy bueno la izquierda del mendocino ¿usted no tiene control remoto? tengo, tengo pero no anda a veces se estanca en el 101 de Flow gancho abajo de Mafaguá la respuesta de Regiardo arriba y abajo con derecha con izquierda pero otra vez más limpio el accionar del mendocino apodado Popó por Asselino Freitas una buena mano la izquierda arriba de Mafaguá de la derecha de la misma forma de Regiardo y el gancho diestro del Rosalino excelente está acomodándose o tratando de acomodarse a la pelea porque Mafaguá no abandona la actitud agresiva termina el combate pero boxeando bloqueo bueno de Mafaguá de los golpes abajo de Regiardo sigue caminando hacia adelante Mafaguá se mueve para acá se mueve para allá y Regiardo le penetra bien la guardia con el trozo de derecha tres golpes de Mafaguá cerrando con un recto diestro muy bueno tiene más categoría el mendocino eso es indudable pero los parates lo pueden llegar a comprometer es una pelea buena guardia en la que hay que estar además de boxísticamente al ciento por ciento físicamente porque Regiardo es peligroso con sus golpes excelente y lo demostró ante las tecas gala por supuesto Arby Paroggi uno o dos de Mafaguá gancho de derecha espera ahora Regiardo toca de izquierda en cross replica Mafaguá buen gancho zurdo luego de una ráfaga de tres golpes por parte de Regiardo el uno o dos de Regiardo Mafaguá se ríe pero el rosarino llegó el público brama veintiosegundos le quedan a la vuelta el número cuatro dijo presente en la pelea el rosarino uno o dos otra vez de Cristian Regiardo la escopeta está cargada o no excelente la escopeta está cargada o no claro que sí se termina la cuarta vuelta con el llaveo zurdo de Mafaguá y esta campana quinto round donde los dos protagonistas han tenido tiempo de expresarse en ataque y dejar su sello round cinco un buen trozo de Rosario Cristian Regiardo pantalón rojo de Mendoza Joel Mafaguá pantalón blanco un buen boleado paridad en 38 según la óptica de Sergio Charito dos puntos arriba Regiardo buen combate según la tarjeta de la gente que nos está acompañando escañando el código QR para participar activamente de boxeo de primera como siempre como todas las semanas Mafaguá de la derecha Regiardo y la espera muy bueno zurda arriba del Rosarino muy bueno lo espía detrás de los guantes Mafaguá me doy a abandonar la presión y la precisión Mafaguá ahí abajo con la zurda falla Regiardo el 1-2 buen paso atrás del Puskin Lacerino va al frente de Regiardo vuelve a tocar el hígado Mafaguá lo empuja lo acomoda vuelve al frente Regiardo gancho abajo de Mafaguá dos izquierdas una derecha de Mafaguá excelente revivió boxísticamente el mendocino con esas muy buenas combinaciones combina mejor más rápido y más preciso pero Regiardo es pesado cuando llega con sus manos buen cross de Mafaguá falla Regiardo dos derechas ampulosas muy bien están en el infighting golpe bajo excelente de Cristian Regiardo la questa de Mafaguá el pedido de tiempo aquí no hay simulación fue un golpe clarito por debajo de la línea ahí lo vemos Ramón Martínez el árbitro redujo el tiempo buena guardia a Mafaguá que todavía está dolorido la pelea continúa excelente reiniciamos el reloj cuando falta un minuto doce para que finalice la primera mitad del combate 1-2 de Regiardo gancho el cuerpo de Rosarino toca de izquierda el cuerpo también Mafaguá el jab de Regiardo buscando el contragolpe el pupilo de Pablo de Chocón se llavean tres golpes de Regiardo que finalizan con un lindo uppercad de izquierda más bien gancho de izquierda muy bien combinaron ambos al cuerpo y llegaron con sus derechas cada uno con su estilo hay más clase mayor lucidez en el cuyano como con esa izquierda abierta cambiando la guardia ahora parándose de zurdo Joel Mafaguá llaveando de derecha no tiene la misma intensidad ese llaveo que cuando tiene su postura normal ortodoxa y el gancho abajo de Mafaguá otra vez la derecha al plexo el 1-2 de Mafaguá le está arrebatando parece el final muy bien a Regiardo y la campana ya más asiego sexto Real cuando ya se viene amigo Marcelo González el sexto asalto en una de las peleas centrales de la noche de Rosario segunda mitad del combate campeonato de vuelta latino de la 1-B salió con todo Regiardo 1-2 del Rosarino muy sólido de la derecha buen boleado el gancho zurdo también le ganó en el pique a Mafaguá en este sexto episodio buen combate una pelea de palo y palo cada cual con lo suyo está siendo emotivo este combate dos zurdas en gancho de Mafaguá la respuesta al cuerpo de Regiardo la hinchada del Rosarino se hace presente una vez más tratando de ser el tercer puño de la escopeta muy bueno hablando de Rosario y peso Welter Luján fue un verdadero exponente en esta división representando a Rosario con trascendencia internacional por supuesto usted debe recordar el duelo Luján Matisse me imagino por supuesto Newells 2-5 para Luján me habrá mencionado Amelio Piceda lo nombré que buena mano tengo la lista la confeccionamos junto al amigo Sergio Ferrer en su momento creo que me detuve en el Chino Pita seguí por Rambaldi continué por Francisco Resiglione José Ríos el gran rival de Gatica uno de los tantos como lo marcó usted Amelio Piceda Kid Noli Kid Noli gancho abajo de Regiardo la derecha recta de Mafaguá y otro a la zona blanda por parte del Mendocino y el 1-2 del Mendocino y se están dando duro y parejo en el centro del ring parece ser más técnico Mafaguá lo es y más fuerte Regiardo cambian golpes Mafaguá y la derecha Reciardo y el cross y el zurdazo arriba cuatro golpes de Mafaguá cinco en realidad pero Reciardo metió un sólido zurdazo lo hizo ver las estrellas a Mafaguá que ahora retrocede con tenacidad Regiardo se mantiene en combate hay un gran mérito en el boxeo del Rosarino una pelea para aprender para los dos salga como salga en el resultado porque hasta ahora está siendo buena lo espera Mafaguá en el centro del ring va Reciardo buscando el cuerpo a cuerpo la zurda a la zona blanda de Mafaguá dos ganchos de izquierda de Reciardo retrocede el Mendocino uno, dos, tres, cuatro golpes de Cristian Reciardo y el cross de izquierda también de Rosarino Mafaguá del uno, dos excelente se ríe con una mueca nerviosa el pupilo de Chacón ahora lo corre a palos literalmente Cristian Reciardo y suena la campana séptimo round uno entiende en el afán de llegar pleno a la parte final del combate relata Marcelo González ya estamos en el séptimo séptima vuelta Joel Mafaguá 25 años para él 8-0 con 3 knockouts en el profesionalismo regular Cristian Reciardo de Rosario 27 años para el escopeta 9 victorias 5 knockouts 3 derrotas y la izquierda que intenta mandar de parte de Reciardo paridad en 57 según Charito ahora veremos la tarjeta de la gente esto es lo que opina el público muy bueno Pinter Rosarino en esta opinión muy bueno 4 puntos para Reciardo que le busca el hígado Mafaguá y el cross de izquierda a la cabeza 1-2 fallido Alejo el santofesino bueno 1-2 ahora de Alejo Popó como le dicen a Joel Mafaguá una buena mano buena derecha de Reciardo se la mandó sin aviso y a fondo pero ahí está la réplica del Lacerino excelente que cuando combina genial con precisión y velocidad es muy peligroso ahora lo hace al cuerpo que domina el combate Reciardo no se queda con el vuelto y también lanza sus golpes abajo atención que lo sorprendió Mafaguá con dos derechas vaciló Reciardo la segunda derecha fue más precisa que potente pero hizo efecto ahora aguanta sobre las cuerdas el Rosarino se le viene al humo Mafaguá Reciardo aguantando ahora cross de izquierda cross de derecha pero ahí responde en el centro del ring el púfilo de esta ciudad palo y palo con derecha los dos el gancho zurdo de Reciardo y el trabajo al cuerpo del púfilo de Chacó estampa un lindo gancho zurdo al mentón y otra derecha el plexo y el cross de izquierda a la cabeza no está bien Reciardo Marcelo no está bien no lucen bien las piernas de Reciardo y a la lona con la izquierda al cuerpo da cuenta de Martínez y esto parece que va a acabar se hinca Reciardo y se acaba se acaba se acaba se acaba se acaba se acaba se acabó se acabó señoras y señores en tierra enemiga Joel Mafaguá con un knockout quirúrgico con la marca en el orillo del maestro Chacón se consagra como nuevo campeón latino de la OMB las sabias palabras de Charito advertían no está bien Reciardo y llegó segundos después de esa frase la ejecución nuevo campeón y por knockout en Rosario Popó Joel Marco Mafaguá con un knockout para poner en un marco un trabajo de principio a fin cerebral es cierto con algunas lagunas pero la fue elaborando la acción Joel Mafaguá lo terminó desgastando a Cristian Reciardo es cierto que aparecieron un par de combinaciones certeras pero ya el trabajo la buena gestación del pupilo de Pablo Chacón terminaron de consolidar esta definición estaba vencido el boxeador Rosarino terminó siendo knockout 7 la cuenta de Ramón Martínez llegó hasta 10 y Pablo Chacón como entrenador termina sumando otra victoria relevante otro triunfo de Fuste acompañando a uno de sus pupilos ya había ocurrido con Juan Carrasco ante Agustín Quintana y ahora aparece Joel Mafaguá también de su establo ahora sí tengo el tiempo de combate a los 2 minutos 36 segundos de Ramón número 7 ganador por knockout y el título mebelastino peso welter queda en poder del nuevo campeón que conquista la corona de las heras en la provincia de Mendoza Joel Popó Mafaguá y fue para Popó y el cinturón se va para las heras se va para Mendoza se va para el gimnasio de Pablo Chacón gran gestión gran ejecución sobre todo de Joel Marco Mafaguá que de esta manera se transforma en el nuevo campeón latino welter de la organización mundial de boxeo y seguramente heredará el puesto número 15 que trajo aquí en el ranking mundial Cristian Reciardo ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.